Una de las frases características que integran el inventario de la sabiduría popular es aquella que dice la información es poder. Sin embargo, cada vez somos menos responsables en el manejo de la información sensible sobre nuestra vida privada o nuestra intimidad. Las empresas de internet y de telecomunicaciones y las empresas que producen dispositivos móviles, equipos de comunicación e infraestructura para redes de datos ejercen cada vez mayor influencia sobre nuestra vida política y civil. Estas empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Es por esta razón que resulta destacable la iniciativa liderada por el Proyecto de Clasificación de Derechos Digitales, desde donde se está desarrollando un sistema para evaluar y clasificar las principales compañías de tecnologías de información y comunicación y conocer cómo respetan los derechos de los usuarios a la libertad de expresión y la privacidad. Su primer ranking será publicado a finales de 2015. Ahora, si bien el conocimiento de esta escala de clasificación nos permitirá tomar decisiones informadas sobre con qué compañías adquirir nuestros productos o con cuáles contratar nuestros servicios, vale la pena mencionar que ya existen algunos avances en esta materia que, aunque aislados, no por ello son menos destacables o valiosos. Entre ellos podemos mencionar los de Google y Twitter, que publican anualmente sus reportes de transparencia y acceso a la información. La Fundación para la Libertad Electrónica, que publica un reporte sobre las compañías que protegen nuestra información personal de solicitudes gubernamentales. O la Coalición para la Libertad en Línea, una coalición de gobiernos establecida en 2011, de la que en el continente americano solo hacen parte Canadá, Costa Rica, Estados Unidos y México. Y que trabaja por la libertad de Internet y por el respeto de los derechos humanos, que además nos recuerda que la seguridad de Internet y las tecnologías de vigilancia pueden usarse por las sociedades libres para proteger los derechos del público, pero también pueden ser usadas por regímenes autoritarios para ejercer control sobre sus ciudadanos. Desde tiempos inmemorables, el conocimiento y la información han representado una ventaja estratégica para quienes acceden a ellos. La diferencia con los tiempos actuales es que en el pasado conocíamos o intuíamos conocer a las entidades interesadas en vigilarnos y hoy día no somos conscientes de quiénes nos están vigilando o están interesados en hacerlo y el poder de influencia que eso puede ejercer sobre nuestras vidas. Resulta interesante entonces conocer las instituciones, entidades y empresas preocupadas por nuestra privacidad y nuestros derechos, pero paradójico que nosotros sigamos permitiendo abiertamente que se vulneren. Para Señal Informativa, John Ospina.